Atendiendo la situación climática que vive el país actualmente, se va a reactivar la organización Itapúa Solidaria. Estamos iniciando un diálogo con los miembros de Itapúa Solidaria, ya hemos contactado, yo he mandado una nota a muchos de los que siempre están en el equipo central de Itapúa Solidaria, indicando que sería oportuno hacer algo en este momento, ante muchas necesidades que hay, que por lo menos demos nuestro apoyo y nuestro soporte en lo que podamos. ¿Hay un poco también de dinero en caja? Hay algo en caja, que eso es lo que he solicitado, que se destine para este fin, y esperamos pronto poder tener un encuentro y definir juntos en qué podemos ayudar. ¿Y futuras actividades también para recaudar y todas esas cosas? Dios mediante, aunque es un momento del año lleno de actividades, complicados, por eso es que necesitamos evaluar cuál es el mejor camino a seguir o la propuesta para realizar. Y ver también dónde destinar en los lugares que más necesitan, ¿no, señor? Así es, así es. Ahora sabemos que tanto San Cosme, Ayolas, probablemente otros lugares de Itapúa también, y sobre todo estuvimos compartiendo que, bueno, aunque está lejos de nosotros, el Chaco está pasando un momento muy difícil. El presidente de Itapúa Solidaria, el obispo auxiliar de la diócesis de Encarnación, Monseñor Francisco Javier Pistilli, indicó que durante estos días se llevará a cabo las reuniones, teniendo en cuenta que se cuenta con un fondo, y ya ir planificando lo que serán las futuras actividades, y también qué destino tomará esos fondos para ayudar a los damnificados.